Oscar, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué te parece este asunto de los bochos? Pues es muy interesante porque realmente es toda una cultura, ya ves que no solo se trata de transformarlo, sino simplemente de recuperar su esplendor y eso hace que incluso sea el valor de mercado de eso, pues se mantenga, tiene desde el 93, que dejó de fabricarse. Imagínate, desde el 93, wow, y todavía uno a la refaccionaria, hay refaccionarias de todo para bocho, pero además decía yo, y no sé si estás de acuerdo, que fue revolucionario, ¿no? Se hizo accesible a las familias mexicanas. Exacto, porque antes era impensable comprar un auto por lo que costaban los norteamericanos. Así es. Y la marca alemana, este, por su precio, pero aparte se vio que tenía todo tipo de aplicaciones, porque no nada más era un auto de ciudad, sino que resistía todo tipo de condiciones. Ya ves cuántos videos hay de Volkswagen prácticamente bajo el agua, cruzando ríos, carrollos, desiertos, absolutamente todo, y como por ejemplo no tiene un radiador normal, sino se enfría por aire, no había problema de que se desvielara por, o sea, aguantador hasta. No, y además recordarán los famosos concursos de autosardina, ¿no? Que le cabían como 20 personas. Como 20 personas. Dejó de fabricarse porque no cumplía las reglas mínimas de seguridad ya de la época, no tenía cinturón de seguridad, no tiene barras, que el chasis es muy endeble, todo lo demás, y fue la introducción de reglas de seguridad más modernas lo que lo sacó de él. Y sin embargo sigue tan campante, sigue pues paseándose por las calles de todo México este vehículo, el Volkswagen Sedan. Ayer utilizaron uno de esos vehículos que no tenía nada de bocho, sino que lo hicieron este tipo muy lejana, el parecido, al carro de Batman, así todo cuadrado, con llantas extrañas. Ah, ok. Este, no tenía mucho que ver con lo de Batman, pero, pero ya no se veía lo Volkswagen, pero acuérdate que también ocupan el motor y el chasis. Así es. Por ejemplo, recrear autos antiguos, el motor, el bocho, no solo como vehículo, como unidad, sino sus partes, han sido para muchas cosas. Sí, muy manejables, muy manejables en muchos sentidos. Gracias. Pues, eh. Mira, ese es el vehículo que te digo que. Ah, que modificaron. Pues ahí está el asunto del Volkswagen, que bueno, ya dice Oscar, salió del mercado hace ya décadas y todavía lo tenemos en nuestro país. No sé si eso sea síntoma también de un asunto de atraso tecnológico, de nostalgia de los mexicanos, ¿no? Y atraso tecnológico, tú lo dijiste bien, por ejemplo, la marca Volkswagen, muchos de los vehículos que vende bajo la denominación Jetta clásico y todos los derivados en realidad son tecnología que ya es obsoleta. Esa tecnología hace muchos años se superó en Estados Unidos y en Europa, pero aquí se sigue fabricando. Y un tema colateral, Oscar, es que, decía yo, también no hemos avanzado mucho porque seguimos consumiendo los mismos vehículos, no, bueno, creo que la única innovación que han tenido es este asunto del catalizador, pero fuera de eso siguen siendo contaminantes, usan gasolina, etcétera, etcétera. Son caros. Inseguros. Inseguros. Inseguros no son accesibles a la gran mayoría, no tenemos tecnología limpia todavía, los autos eléctricos no han despegado, todavía nos falta mucho en esta parte, ¿no? Y los autos con tecnología más modernas son muy caros, va arriba de 500 mil pesos aquí en México. Así es, pues yo digo, muy, muy lejos del alcance. Dicen que es por el impuesto, ¿no? El ISN, impuesto sobre vehículos nuevos, que es el que los encarece demasiado. Ese es uno de los factores, porque normalmente el impuesto, los impuestos en México constituyen el 50% del costo de venta de un auto. Así es, ahí debería trabajar el gobierno para ponerlos al alcance de la mano de la mayoría, pero insistimos, con tecnología más limpia, ¿no? Exacto, pero la otra es, son las armadoras. En México se producen de los autos más modernos del mundo, pero son para exportación. Así es, aquí ni los vemos. Bueno, a veces los vamos a pasar ahí en las, ¿cómo les llaman las madrinas? Bueno, Oscar, esta semana, caray, recordarás aquella sección en donde te decía yo que ya había declaraciones de los diputados que querían mayor vigilancia. Bueno, pues, la semana pasada un ataque directo a una diputada que nos pone de manifiesto la situación de inseguridad, la situación en la que nadie está a salvo. Bueno, en este caso la diputada llevaba un vehículo blindado, que de no ser así, quién sabe qué pudiera haber sucedido. El fiscal dijo que el vehículo no era blindado, pero si recibió por lo menos 12 disparos y no le pasó nada a los dos ocupantes que eran el chofer y la diputada, más que una esquirla por ahí, pues no creo que haya sido un vehículo normal. Sin embargo, el problema principal de este incidente es la falta de información, la falta de investigación, porque mientras no sepamos cuál es el origen del ataque, mientras no sepamos quiénes fueron los autores intelectuales, materia de lo que haya sido, pues estamos rodeados de una incertidumbre que es lo que afecta el tejido social. Cuando se investiga y se sabe que fue por un asunto personal, por esto, por lo que fuera, pues bueno, tú sabes exactamente que el Estado, o sea, la máxima entidad en que nos organizamos los ciudadanos, está vigilando y que una situación así sería difícil que se repitiera, pero simplemente no sabemos nada, sabemos que una diputada fue víctima y como dices tú, si una diputada no se salva, los ciudadanos normales estamos igual de inermes, cuando simplemente una investigación básica debería deslindar y determinar el origen del ataque y, por supuesto, detener al agresor. Definitivamente, ese es un tema muy interesante, Oscar, porque eso pasa en la mayoría de los homicidios, ¿no? O sea… Acuérdate que el fiscal actual dijo que los homicidios no se investigan de… ¿cómo se dice? De oficio. O sea, la ley dice que sí, homicidio que se comete, homicidio que debería de investigarse hasta ser aclarado, pero aquí es selectivo la forma, le atribuyó la falta de recursos, que no todos los homicidios se investigan. Entonces, eso es una impunidad. Definitivamente. Ahora, ¿qué pasará, Oscar, en el Congreso luego de esta agresión a la diputada Erika García Zaragoza? ¿Crees que cambie? ¿Crees que…? No hemos sabido más de la diputada, por cierto, no se ha difundido si continúa con sus actividades normales, se tomó un receso… Se tomó un receso. Solamente ayer publicó algo en una de sus redes sociales, pero no ha acudido a sus labores. Los diputados que tienen la voz cantante en el Congreso, Tania Valentín, Alfonso de Jesús Sotelo, dijeron que, pues bueno, que no iba a cambiar la seguridad que ellos recibían, pero yo no creo que eso sea. No, definitivamente no, ¿verdad? Tienen la manera de cuidarse las espaldas y los que no tenían vehículo blindado, pues ahora van a gestionar tener uno y pues nos van a salir más caros los diputados. De antemano no se les puede negar que tienen una necesidad real. Claro. Que ellos… ¿Qué hora después del incidente este? Pero la mayoría de los 20 diputados son X, o sea, no trascienden en su vida y difícilmente van a ser blancos de alguna cosa. Solamente son levantaderos. Pero aún así, mientras vamos a gastar más para mantener sus nuevos niveles de seguridad, aunque digan que los van a tener, el caso está, insisto, en que la fiscalía debería de esclarecer esto para que aquellos que no tienen nada que temer, pues no lo tengan y no tengan que gastar. Claro, este y todos, ¿no? Los casos en los que se había dicho que iba a haber vigilancia de seguridad, de estrategia, sectorización, etcétera, 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 poco de eso se ve cuando ocurren situaciones como esta. Así es. Y no sé si recuerdas, ahorita me recordaste tú, este asunto de una encuesta, bueno, sí, de una encuesta que hizo una organización que estaba circulando en la red, precisamente acerca de la participación en tribuna de los diputados. Ajá, que hay gente que pues de plano, creo que una vez… Una vez o ninguna vez han participado en tribuna y ya vamos a un año justamente del actual congreso de la 54ª legislatura y sí, ¿eh? Hay diputados y diputadas que nomás no usan la tribuna, no sabemos qué está pasando ahí, pero hay una estadística, no sé si esté bien fundamentada. Está fundamentada en el diario de los debates, porque ya ves que todo queda registrado y pues hay diputados que tienen participaciones, pero que cuando tú las analizas son para sus asuntos personales o gremiales, porque representan ciertos intereses y se olvidan de que en realidad representan a los ciudadanos. Así es, así es que los diputados tendrán también que revisarse, ya estamos cerca, ¿no?, de terminar este periodo. Sí, y son carísimos, a pesar de que pasaron de 30 a 20, ellos mantienen un presupuesto como si fueran los mismos 30, entonces para empezar ahí aumentaron su costo en un 30% por diputado y no hay ningún aumento de la productividad. Todo el mundo propone, hace propuestas de ley que no avanzan a ningún lugar, que son copias, que son iguales a las de los demás, pero estas no se tramitan. Bueno, está siendo muy caro el poder legislativo, a pesar de las promesas de que iban a renovarse. Y además, por ejemplo, en este asunto del nombramiento del nuevo presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, además se tardaron, ¿no? Y no cumplieron con la convocatoria, porque eso da pie a que si hay algún interesado que se sienta ofendido pueda iniciar un recurso y paralice el nombramiento, porque la convocatoria decía que tenía que tener experiencia en el tema. Y de todos creo que el único que no tenía experiencia en el tema es el que resultó electo, el diputado del notario número 3. Exactamente, y es el segundo tema de esta mañana, Oscar, el nuevo ombudsman, como le llaman, pues ya lo vincularon de inmediato con Graco Ramírez, que fue su trabajador, que obtuvo la notaría precisamente de la que hablas con el favor de Ramírez. En fin, ¿qué te revela toda esta situación? Bueno, me revela que aunque ya han salido voces que defienden al poder legislativo en su independencia respecto de Graco Ramírez, pero pues bueno, las evidencias están en contrario. El señor fue notario, es notario, es, de hecho ahorita el viernes mismo sacó una licencia para desempeñarse como ombudsman, una palabra sueca que significa defensor del pueblo, pero él fue secretario de, director jurídico cuando Matías Quirós fue secretario de gobierno, tú sabes que Matías Quirós fue más graquista o es más graquista que Graco. No, pues sí. Este, y su notaría efectivamente la consiguió en el gobierno anterior, y aunque dicen que Graco no metió las manos, pero habría que carcajearse de esa afirmación, porque tú sabes que él metía las manos en absolutamente todo, sobre todo cuando significaba dinero, poder o ambas cosas. Raúl Israel Hernández Cruz se llama. Exacto, no hay... Era notario público precisamente. Sí, recién nombrado notario público, y no hay ninguna evidencia de que él tenga experiencia en derechos humanos. Y fíjate la unanimidad de los diputados que asistieron, o sea, ya había un cabildeo ahí previo, ¿no? Marcos Zapotitla dijo que solo, y la diputada panista creo, no me acuerdo cómo se llama, Dalila, ambos dijeron por separado que ellos solo se habían fijado en el currículum y solamente ese era el factor que usaron para elegir, pero una diputada de Morena, que no recuerdo cómo se llama, reconoció que efectivamente fue una línea, fue un consenso, le llaman ahí, pero quiere decir que alguien les dijo voten por él. Definitivamente, digo, ya pasamos muchas etapas como para creer que fue estrictamente basado en el currículum, la trayectoria que llevaba cada quien. Bien, lo que sí llama la atención, Oscar, es que, como dices, no tiene experiencia este hombre, hay que recordar que el fiscal actual también era notario, ojo con eso, ¿no? Es notario con licencia. Bueno, fíjate, es notario, ahora llega otro notario a cargos, a áreas que no precisamente son para ese tema, ¿no? Esa materia. Bueno, el fiscal sí, a mí me platicaban que el fiscal sí tiene la capacitación en derecho penal, de hecho tomó cursos en el extranjero y es una de sus pasiones, sin embargo, pues bueno, ha estado más en una actitud de evitar que prosperen las denuncias contra el antiguo gobernador y sus colaboradores que de efectivamente mejorar la preocupación de justicia. Eso es innegable y a lo mejor no fue intencional, pero pues los resultados. Exactamente, exactamente. Al final de cuentas, ¿qué es lo que vale? Pues los resultados y aún no lo pueden calificar en función de sus resultados y además tenemos ese derecho de los ciudadanos y desde luego las autoridades y ahí está el trabajo del fiscal con su actividad notarial y ahora el defensor de los derechos humanos también está en las mismas. En los tiempos de Sergio Estrada Cajigal, Sergio Estrada era el dueño de un centro de verificación y de un taller mecánico y en esa época se puso de moda el cártel de los mecánicos de donde surgió entre otros Eduardo Becerra que fue su secretario de gobierno muy feroz y alocado y toda esa gente de los verificentros ocupó los cargos más importantes en aquella administración y ahora hablan del cártel, así dicen, de los notarios. Así es que no les sorprenda si otro nombramiento importante tiene que ver justamente con los notarios. Y también Oscar, hablando y ya ligando los temas del Congreso y demás, advierte justamente una diputada de un probable colapso por las pensiones y jubilaciones. Nadie se ha fijado en ellas y a lo largo de los años se han ido otorgando, son una obligación por supuesto, pero en algunos casos de manera indebida como las últimas que vimos, las pensiones doradas, que las vimos porque fueron demasiado exageradas, pero las anteriores fueron muy descaradas diría yo, pero las anteriores que también se hacían con algunos favores y se otorgaban cantidades muy significativas, pues ya se ve que están amenazando en cualquier momento a hacer tambalear tanto al Congreso, al Ejecutivo como a los municipios. Y no solo las pensiones doradas, sino las pensiones en sí. La Universidad de Morelos, por ejemplo, tiene un grave problema por esa situación y Tania Valentina Rodríguez Ruiz, la diputada que habló del tema, le doy la razón y ella dijo que el Congreso tiene para dictaminar mil solicitudes de jubilación, que son un derecho, la jubilación es un derecho, o sea que excepto que haya irregularidades en los documentos que se presenten como en la legislatura anterior, si todo se hace bien, tienen que ser aprobadas, entonces mil personas están por jubilarse. En el sector educativo creo que son diez mil los jubilados, a raíz de la reforma educativa el IEBEN tiene actualmente creo que diez mil jubilados. O sea, la mitad de los profesores en activo. La tercera parte más o menos. Y muchos de esos jubilados son personas de menos de 50 años o de un promedio de 50 años que pues es la flor de la vida, que vas a tener que cubrirle una pensión hasta que fallezca y el promedio de vida ahora, si no hay muchos excesos, es de ochenta y tantos años. Así es. Lo que dijo Tania Valentina Rodríguez Ruiz es cierto, la única persona que antes se preocupó por el tema fue Hortensia Figueroa Peralta, la primera vez que fue diputada local y promovió una iniciativa para crear un instituto de pensiones en el que estarían obligados los burócratas estatales y municipales a hacer una aportación de su salario importante. ¿Y qué pasó? Manifestaciones, movilizaciones y tumbaron su iniciativa. Los diputados no se atrevieron a sacarla adelante y ya pasaron más de seis años. Entonces en esos seis años mucha gente se ha jubilado, algunos con abusos, tienen pensiones que no merecen y de montos que son inadecuados, pero nadie lo resolvió. Entonces el gasto corriente de los gobiernos estatales y municipales y el federal también, por ejemplo Pemex, en la Comisión Federal todo mundo tiene ese problema de que ya no hay dinero para pagar las pensiones porque, por ejemplo, en el Seguro Social el derecho del trabajador, de los que tenían ese derecho, ahorita ya se modificó, es de que cuando te jubilas recibes tu salario más el 30%, pero no aportaste una cantidad, ni el gobierno ni el patrón aportó lo suficiente para poder pagar eso. Cuando hicieron las Afores, trataron de… las Afores son realmente una manera de escapar de ese problema, pero escapar afectando al trabajador. Los que se van a jubilar por medio de Afores van a tener un ingreso promedio actual de tres mil pesos, nadie puede vivir con tres mil pesos mensuales, pero volviendo a los gobiernos, allí sí hay que pagar, creo que es eso, el salario más un 30% y no va a haber dinero, ya no hay dinero para nada. El Tribunal Superior de Justicia, todas las jubilaciones que ha aprobado el Congreso, el Tribunal se ha amparado para que el Congreso le asigne un recurso extra para pagar esas jubilaciones. Es una cuestión que todavía no se resuelve bien, pero Tania Valentina, Rodríguez Ruiz, lo reconozco, tiene toda la razón porque mientras los trabajadores del gobierno o de cualquier nivel de gobierno no aporten para su jubilación y no se cree un fondo, un fideicomiso o algo que con una aportación especial gigante, pues al rato solamente va a haber para pagar a los jubilados. Así es, y están en esas. La propuesta es pues hacer algo de parte del Congreso, el gobierno, dices que ya hubo una intención pero quedó truncada, vamos a ver si ahora lo consiguen y es un tema no solamente del gobierno, es un tema de la vida diaria de usted, de nosotros, de cualquiera que trabajamos para jubilarnos y que de pronto pues no haya dinero. Sí, tienes todo tu derecho, pero no hay dinero. En el caso del gobierno, Oscar, no debemos dejar de pasar por alto que pues esta prestación fue inflada, no fue maximizada, diríamos, se consiguieron documentos falsos, se vio claramente la legislatura anterior, pero cuántas más no se hizo en el pasado, sin ningún problema, hoy que ya rebasa esa cantidad a los activos que tiene en el caso del Congreso, pues entonces es cuando se ve con mayor claridad. Así es, Evaristo, y pues bueno, ojalá y se resuelva. Pues gracias, Oscar, por tus comentarios. Estás contento. México le ganó ayer a la megapotencia futbolística de Martinica, ¿no? Una isla insignificante donde no hay fútbol profesional, igual que en Cuba que no hay fútbol profesional y que logró pasar a esa, ¿cómo se llama? Copa de Oro. Copa de Oro. Que la Copa de Oro en realidad es la que se lleva en los que venden cervezas y alcohol. Los que venden las transmisiones. Los que venden las transmisiones. Los organizadores. No ganan tanto como los que venden bebidas alcohólicas. Seguramente, seguramente. En Estados Unidos, ¿cuánto te cuesta, no? Una cerveza. Sí, y para eso, bueno, pero olvídate de lo que te cueste. Las cervezas, tú, tú, ¿qué marcas de cerveza hay en México? Creo que hay dos que compiten, ¿no? Sí, que es la 2X, la Tecate, la Tecate. O sea, la Corona y la Tecate. Por eso, la Tecate, exactamente, y la Corona, exacto. Diríamos en grandes categorías. Pero ninguna de ellas es mexicana. No, eran mexicanas. Sí, pero fueron vendidas, ahora son europeas, una es de Budweiser, algo así. Ajá. Y la otra, no recuerdo de qué cadena es. Y entonces, todos los mexicanos que antes se emborrachaban, por lo menos se enriquecían a las empresas mexicanas. Que le daban trabajo a los trabajadores mexicanos. Sí, y todo lo demás. Y ahora sí les dan trabajo, pero ya enriquecen el dinero que usted se gasta en los OXXOs y todo lo demás, se va al extranjero directamente. Así es. Y en el tema deportivo, pues, caray, qué difícil la selección de México, como dices. Pero, ¿cuánto ganó, perdón? Tres, dos. Uy, o sea que… Casi le empatan. O sea, qué situación para el nivel que se supone tiene el fútbol de México contra esta isla martinica, ¿no? El fútbol, el nivel que se supone, no. El nivel que los comentaristas de la televisión abierta le dan como una superpotencia. Claro, no, pero también la lógica manda. O sea, como una isla tiene el mismo nivel futbolístico que México, que ha participado en 500 mundiales y esta isla, pues, ni siquiera ha pasado a la siguiente fase. O sea, ahí ya de lógica se ve lo que dice Oscar, que más bien lo que nos ha pasado es que nos han creado un mundo diferente a la realidad. Pero no lo queremos ver. Por ejemplo, eso de los torneos de verano y de… ¿cómo sea? Apertura y… Clausura. Y clausura. Cuando en el resto del mundo son torneos de 40 fechas que se dirimen hasta el final con el que llevan más puntos más el torneo de copa respectiva. Pero aquí te venden dos finales y no sé cuántos partidos de semifinal y todo mundo se emociona cuando dicen, va invicto en los últimos cinco partidos. Cuando en realidad, imagínate, cinco partidos no representa. Pero aquí la gente se emociona, aplaude, grita, llora y sobre todo se emborracha que ese es el objetivo final. Pues sí, pero al final de cuentas es distracción. La gente que le gusta el fútbol, pues distracción, distracción. A veces la vida está tan difícil y complicada que ya nomás nos queda eso. Pues gracias, Oscar Davis. Que tengas buen día. Cuidado, ¿quiere llover? Pues sí, va a llover y habría que extremar. Ya hubo accidentes en Cuernavaca, en el acceso al puente Palmira por el Paso Express, hay que extremar. Sí, mucha precaución.